historias del más allá. Es Betina Flores quien nos va a contar un relato, una historia de terror. Betina, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Amiga, bienvenida. Gracias, aquí con estas noches frías y muy padres, ¿No? Qué bueno, me quería Betty, ¿De dónde llamas, oye? Eh, de la Ciudad de México exactamente, de la, bueno, delegación Álvaro Obregón, pero del pueblo de Santiago de Tuchaca. Perfecto, mi querida Betty, por allá pasan cosas muy padres, ¿Eh? Ah, sí, mucho, ¿Eh? Vaya, dice que si no, y dice y para muestra un botón ahí te va la historia de esta noche. ¿Qué pasó, Betty? Cuéntanos. Bueno, mira, esta es una recolección de historias que nos han pasado a mis compañeras de la universidad de a mí. Ok. Eh, yo estudio en eh, hacia el poniente de la ciudad de Rosado, exactamente en Santa Fe. Santa Fe, muy bien. No puedo decir el nombre de la universidad, pero bueno, por ahí es. Pero ya sé cuál es la que está ahí en Santa Fe. Ah, muy bien, pues esa, mira. Fíjate, te voy a contar. ¿Es cierto? Ajá. Sí, adelante, adelante, vete, te escucho. Mira, en esta universidad, este, nosotros estamos en el turno de la tarde, bueno, casi tarde, noche, de siete a diez. Entonces, pues ya, ya te sabes, ¿no? Siempre en las universidades, en las escuelas, pasa algo raro, o la famosa niña. Sí, esto. Pero, esa universidad tiene algo en especial, porque como hay medicina, este, bueno, eh, mi licenciatura en medicina, tiene un anfiteatro. Ajá. En el sótano. Entonces, pues, este, a lo largo del tiempo que llevamos estudiando, pues nos han pasado luego cosas medias extrañas, ¿no? De repente entramos a ¿No? Sí. Perdón, Betty, ¿Qué carrera estudias? Yo estudio administración de empresas. Ah, ok. Ah, yo pensé que estudiabas medicina. No, no, no. Ahí, digo, ahí mismo también imparten la licenciatura, pero no, yo estudio administración, pero pues compartimos. Ah, muy bien. De hecho, hay un, una vez un maestro nos comentaba que la arquitectura de la universidad es algo así como amazónica, amazón, algo así que tiene tres niveles, que una parte, bueno, en el centro de la universidad es donde se enfoca la mayor energía y que en la noche lo malo, así como que nos explicó más o menos algo así, pero la verdad no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, el punto de aquí es que pues sí, realmente en la universidad pasan cosas muy, muy extrañas, y a todos especialmente en el entorno de la noche, tarde, nos pasan cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, luego nos toca que vamos al baño de las chicas y escuchamos a alguien llorar. Entonces, pues, entras, te fijas y no hay nadie, ¿no? O sea, no hay nadie, pero escuchas a alguien llorar y pues ya sales así como, ¿qué onda, no? Y nos ha tocado, de hecho, este maestro que nos platicaba, este, de la, de la arquitectura de la universidad, él fue el que nos empezó a contar más y que a él también le pasaba de repente que estaba dando clases en la noche, porque ya son turnos así muy tardes, ¿no? Entonces, ya es la única carrera que está en la noche, las demás ya no hay nadie. Este, que un día estaba dando clases y resulta que le escucho mucho ruido y muchos gritos en el salón de al lado, ¿no? Pues no podían seguir dando sus clases porque había mucho ruido. Entonces, va con la directora y le dice, oye, ¿puedes calmar el salón de al lado porque está muy escandaloso y mira mis clases así? Y dice, oye, pero no hay nadie, o sea, los salones están vacíos, eres el único. Entonces, claro, bueno, esa es una, ¿no? De tanta. Nos ha tocado también que estamos en plena clase y para nada hay corriente de aire y se nos abre la puerta así de la nada, con profesor y todos. Sí, o sea, es así impactante porque todos nos volteamos a ver y nada más nos quedamos viendo y el profesor, bueno, le voy a cerrar la puerta con seguro. Y otra vez igual, y dices, bueno, dice, bueno, está bien así, hay que dejarla, ¿no? O escuchamos gritos. Gritos, o sea, cuando ya no hay nadie, porque de verdad, o sea, hay son turnos en que somos muy pocos grupos, a lo mucho somos tres grupos, y muchas veces se va temprano, ocho y media, o así, nosotros siempre nos quedamos casi hasta las diez, entonces. ¿Qué sería el último? Sería el último grupo. Ajá, exactamente. El que abandona las instalaciones de la universidad, ¿ves? Sí, o sea, cosas así muy, muy, muy raras. Igual, una persona a mí me tocó, que hay alberca en la universidad, entonces ya era noche igual, entonces yo voy en la tarde a nadar, era en las seis y ya no había nadie. Entonces me di claramente cuenta cómo se cayó, azotó una pelota en el agua, entonces yo volteé y dije, no, pero pues no hay nadie, ¿quién aventó? Y después, este, volví a voltear y de la nada vi a alguien correr, ¿no? Pero muy, muy extraño, o sea, ¿no? Pero no había más personas, ¿no? Y compañeras igual, mis mismas compañeras de la universidad, una vez, este, andaban igual en el sótano, pues pajareando y se les ocurrió grabar, y pues sí sale efectivamente sombras, figuras extrañas, este, una silueta como de una niña, entonces nosotros siempre bromeamos, ay, mira, vi la niña, cuidado y todo, pero efectivamente, pues sí pasan cosas muy, muy extrañas en la escuela, y pues nosotros pasamos en la tarde, pues nos toca vivirlas, ¿no? Claro, sí, sobre todo, pues, que está muy pegadito de la tarde a la noche. Sí, sí, pues yo creo que como que se concentra tanta energía en la universidad, que obviamente, pues. Exactamente, todo el día. Y hay un anfiteatro, o sea, llegan personas que nunca fueron reconocidas, o olvidadas. Ajá. Sí. Se nos ha tocado desconocidas las cadáveres. Claro, claro. Si me permites hacer una acotación al respecto, querida amiga Betina, una vez, hace tiempo, yo fui invitado a una entrevista de la estación de radio de tu universidad, una persona me contactó, me dijo, Rubén, por favor, te queremos tener como invitado, para que nos cuentes tus experiencias en la radio, y y pues en el programa de terror tan famoso que tienes, pues accedí, mi querida Betina. Entonces, pues ya se lleva al cabo la entrevista muy padre, y llega el momento de finalizar. El locutor en turno me despide, despide la emisión, y me dice, Rubén, ¿algo más que quieras agregar? Nada, mi querido amigo, la pasé padrísimo, la pasé muy bien, muchas gracias por la invitación, y pues les recuerdo que estoy todos los días en bla, 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 tal estación, tal programa, muchas gracias, muy buenas tardes, porque terminó como eso de las dos de la tarde, la entrevista. Al decir justamente muchas gracias, buenas tardes, pum, que se va la luz, Betina. Dices, oye, dice el locutor, mira ya, vete, mano, y llévate tus espantos, por favor. Sí, sí. Oye, qué curioso caso, es justo cuando estoy despidiendo la emisión, y dando el agradecimiento por la consideración, por la invitación, mole, que se va la luz, ahí en tu universidad, mi querida Betina. Sí, son cosas muy extrañas, de hecho, los vigilantes luego dicen, uy, si supieran todo lo que vemos aquí, pero pues ellos ya están acostumbrados, ¿no? O ya viven con ese miedo, pero sí, nosotros, yo luego, es pura broma, la verdad, nunca me, me, este, he considerado alguien que quisiera retar algo más, yo luego de broma les digo, pues vamos al centro de la universidad a jugar, a jugar guija, ¿no? La guija, uy. Si enfocamos algo, pues se queda aquí, pero no, la verdad no, ¿eh? Porque pues. No, no, mi amiga, no, no, Betina, no te lo recomiendo, mi amiga, ¿eh? Sí, no, no, yo soy muy fan del terror, de las historias, pero nunca jugaría a la guija, la verdad es que no lo reto, lo respeto, respeto todo eso, pero no, no me atrevo a retar nada. Es lo mejor que puedas hacer. Sí, 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 porque mejor. Sí, porque las consecuencias pueden ser muy feas, Betina. Mejor las dejamos así, ¿no crees? Sí, sí, mejor así, porque no, yo escucho que no solo son espíritus, pueden ser otras cosas que se aprovechen. Demonios, claro, sí, demonios, son entes del más allá, que te hacen ver tu suerte y no solamente a ti, porque tú te lo llevas a casita, y todos los que están en casita pueden pasar por situaciones muy, muy desagradables. Mejor, ¿para qué jugarle al vivo la curiosidad? Ahí la dejamos, sigan ustedes en lo suyo, nosotros en lo nuestro. Sí, sí, mejor que se quede la niña en la universidad y ahí la tendremos que tener. Por supuesto. Ahorita, pues, está solita, ¿verdad? Porque no hay nadie. Bueno. Así es. Ya también nos acostumbramos, digo, ya casi no vamos al baño solas, porque siempre, de verdad, nos, a dos, tres personas nos toca que escuchamos llorar a alguien, o que entra alguien al baño y no hay nadie, o que le bajan y tampoco, o sea, no hay nadie, o se abren las puertas, cosas así muy extrañas. De hecho, te quiero contar lo que siempre es muy extraño, muy espeluznante, muy tétrico y de mucho miedo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Betina, muchas gracias, mi amiga. Gracias, bueno, a ti, y ya me permites mandarles un saludo a mis compañeras que están escuchando ahorita. Sí, 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 por favor. Aranza, para Aurora, para Fanny, que hoy terminamos exámenes y pues nos merecemos este ratito de historia. Bien, muchas gracias, mi querida Betty, fue un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Síguenos escuchando, por favor. Gracias igualmente, que pasen buena noche. Buenas noches, Betty, hasta mañana. Historias del más allá.